Hola umisitos, alguna vez se han preguntado que pasaría si la aspiradora de nuestra casa se transforma en una aspiradora del mal y quiere atraparnos y comernos Pues eso es lo que vamos a ver en este video de horror, así que tienes que dejar tu like para más Bienvenidos chicos a este juego entonces, es un juego de horror A ver, este es el inicio del juego, se supone que es de una aspiradora les digo yo Está todo sucio, está todo cochino chicos, perdóname mamá, no tengo tiempo para limpiar la casa, estoy jugando yo a los juegos, estoy jugando juegos de terror No me molesten mamá El niño es un desorden, mira, mira, que desastre ¿Ese es el personaje malvado? Mamá, mamá, ¿qué pasa mami? ¿Qué ha pasado chicos? ¿Qué es eso? Cuidado ¡Uy! La única forma de que se vaya es que hay que limpiar nuestra casa Si limpiamos nuestra casa, el hombre aspiradora se va y nos deja en paz ¡No! ¡Tenemos que limpiar la casa men! ¡Uh! ¡Mira! ¡Qué pasó! ¡No! Nuestra casa es un desastre, nos va a matar el hombre aspiradora chicos Por eso tienen que limpiar siempre su casa Miren, ahí está el niño sucio que dejó todo tirado ¡Homones! Tenemos que limpiar la casa y escapar Entonces, vamos a darle a nueva partida El niño está durmiendo ahí y como vieron en el inicio trata de un hombre malvado aspiradora Que va a por los niños que no limpian su casa Es por eso que tú tienes que limpiar tu casa brody Porque es que si no va a aparecer este monstruo del mal Una leyenda tenebrosa Existe en un pequeño pueblo rural americano Han pasado años desde el último caso Aún así, la gente todavía dice haber visto una figura misteriosa Con una máquina gigante en su brazo Caminando por los vecindarios vacíos de la noche Una máquina misteriosa Usualmente es visto justo antes de la desaparición de un niño Mientras los rumores y descripciones de la apariencia de esta figura crecieron por décadas El pueblo comenzó a conocerla como el hombre aspiradora Un ser de origen demoníaco que toma niños malcriados y los manda al demonio La mayoría de la gente piensa que es solo un cuento especial Ahora que el tiempo ha pasado sin ningún caso Aún así, padres siguen usando la leyenda del hombre aspiradora para asustar a sus hijos Diciendo que si no limpian, viene el hombre de la aspiradora Aún así, un niño está a punto de aprender la verdad Y ese niño somos nosotros, chicos Y bueno, estamos en nuestra casa Este es el hogar, dulce hogar de Degoboom Con la casa horripilante, chicos Yo no soy así, yo soy limpio Ahora vamos a limpiar nuestra casa Pero qué pasa, amigos El chico está durmiendo Todo bien, así dejamos la casa Un desastre Y yo no sé cómo puedes dormir así, niño Pero bueno, el niño está durmiendo Ahí no Ahí no Tenemos pesadillas Es Dego.exe Ahí no Despierta, Dego Oh, qué ha pasado Se está escuchando algo que se rompe en la cocina, ¿no? Por ahí ¿Hola? ¿Mamá? ¿Estás ahí, mamá? Seguro mi mamá está limpiando mi casa Porque yo la dejé un desastre Uy, se nos va la luz ¿Qué pasa, chicos? Parece que no era nuestra mamá Vamos a ver Tenemos que limpiar nuestra casa Recoger, ¿ok? Con la F Ok Con la F se agarran las cosas Esto hay que ir a dejarlo en la cocina, supongo, ¿no? Bueno, esto creo que hay que dejarlo acá, ¿no? Esto se deja ahí Perfecto Perfecto, chicos Muy fácil este juego Nada más hay que agarrar ¡Ah! ¿Qué fue eso? Miren, 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 miren ¿Me puedo esconder o no? Jodas Eso no ¡Ah! ¿Qué fue eso? Te han aspirado El hombre aspiradora Nos ha atrapado, chicos Vamos otra vez Vamos a agarrar La taza Primero vamos a dejar la taza La partida se guarda cada siete de estos objetos que guardo ¡Ay! Ok Ok La aspiradora interfiere con la electricidad de la casa Esto causa que algunos objetos empiecen a fallar Y por eso tenemos que estar apagando Hay que ir a la cocina Aquí está la cocina ¡Un objeto nomás! Y el otro lo perdimos Creo que si voy agachado no me escucha el... El hombre aspiradora, ¿no? Pero mira Aquí hay un montón de platos Vamos a guardar los platos A ver El hombre aspiradora no es... Ahí está Ya lo vi Acabo de ver al hombre aspiradora ¡Hombre aspiradora! ¡Ay! ¡Se cortó la luz! ¡Hombre aspiradora! ¿Estás ahí o no? No me lo puedo creer, chicos ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, amigo! Me voy a meter aquí mejor Ahí viene ¡Está abriendo la puerta! ¡No me lo creo! ¡Ah! Chicos 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 Por favor No, 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 no Tengo que salir de aquí Cierrate puerta, por favor ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué suena tanto, chicos! ¿Qué pasa? ¡Se cortó la luz! ¡No! ¿Cómo siento la luz? What the fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y la luz? ¡No! Me voy a morir No muero, ¿no? Es que estamos... Ok Cálmate, niño Cálmate Ok, es que necesitaba luz ¿Pero aquí no me puedo esconder? Tampoco es que... Hay pocos escondites, chicos Vamos a agarrar esto Vamos a ir a dejarlo a la cocina ¿Por qué? ¿Por qué, niño? ¿Por qué eres tan sucio? ¿Viste? Por ser sucio Ahora viene el hombre de la aspiradora, men ¡Ay! No No me vio No me vio, chicos No me vio el hombre de la aspiradora No, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Chao Chao ¡Ay! No, 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 no Por favor ¿Qué suena tanto, chicos? ¿Vino a por mí o no? Sí, sí, sí Abrió la puerta Sí vino Como que abrió la puerta Pero por favor Qué miedo, chicos Qué miedo esta cosa ¿Qué hago ahora, amigos? ¡No, no! Se cortó la luz O sea, es que el juego me obliga a salir de ¿Hola? El juego me obliga a no estar mucho tiempo en un lugar Porque si no te da la fobia Se apaga la luz y vales caca Pero bueno Hay que, hay que Por lo menos ya llevo un objeto Hay que agarrar ¡Ay! ¡Ay! Vamos a llevar un plato de estos Ya, segundo plato, chicos Muy bien Eh, creo que por aquí había un plato, ¿no? Aquí hay otro plato Perfecto ¡Ay! Segundo plato Tercero, tercero Con siete ya se guarda la partida, menes Y salvamos Necesito otro plato, algo ¡Ay! Aquí hay platos Aquí hay más platos Viene, viene, viene ¡Ahí viene! ¡No me lo puedo creer! ¡Si viene, bros! Oye, pero qué clase de juego es este, mis cracks ¡Ay, no, chicos! Ya entró, ya entró, ya entró Pero que se vaya de una ¡Que le tengo miedo a la oscuridad! ¿What? ¿Qué sucede, chicos? ¿Qué sucede? No, 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 no ¡Ay! Hay que ir a la cocina Creo que también puedo poner juguetes que estén tir... ¿Juguetes que estén tirados? Traerlos aquí, por ejemplo, en la habitación Primero voy a ver ¿Está el mono? No No, va la luz Hay un segundo piso, pero ¡Pues rico, rico, realmente! ¿Si vieron eso, no? ¡Ay, me ha visto! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, por favor, por favor, por favor! ¡Vete, vete, 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 vete! Me morí, loco ¡Oh! ¡No me vi! Me acabo de salvar, amigo, no sé cómo Eh, el plato, el plato, el plato Cuatro Supongo que esto va en la habitación, ¿no? ¿O en qué habitación va esto? Es un juguete, men Sí Este va aquí, ¿no? Ok, puse otro objeto Ya llevo cinco objetos, ¿no? Con dos Ya se guarda la partida Y me salvo, chicos Otro plato Muy buenarda Si veo un juguete Lo traigo para acá Buenas, chicos ¡Un objeto más y la hicimos! No ¡No! No me lo puedo creer Me faltaba un objeto Me han aspirado ¿Cuándo ya estaba a punto de ganar? Ya, mira, vamos a hacerlo rápido Ahora ya sabemos, por lo menos Ya sabemos cómo va esto Pongo esta cosa Listo Chao De una, ya Primer plato Vamos a caer el otro plato, chicos Cuidado, viene por acá Si veo un juguete Igual lo meto, ¿no? Aquí hay juguete, chicos Esto va de una Aquí Dos objetos La calculadora Esta sí que no sé ¡No! Dejé el objeto Dejé el objeto Oye, soy un crack Mira, ya tengo tres objetos De una Espérense, mis cracks Tengo un arma, chicos No sé si esto sirva Si me entraba por allá Yo Tengo por acá, chicos Entramos Ponemos nuestro objeto Ya tenemos Cinco objetos, chicos Aquí hay otro plato De una lo voy a dejar Y me quedarían dos Y ya Gano Buena Buena, buena, buena ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto, chicos? Es lo último, men Creo que va en el garage Viene para acá, viene para acá Ya lo perdí Esto de aquí No me lo creo No me lo creo, partida guardada Lo hicimos Ya Buenarda, chicos No me lo puedo creer Lo tenemos listo ¿Esto dónde va? Igual va acá en la basura, ¿no? Pero ahora fijo Empieza a sonar la licuadora De acá De la cocina, men Siempre Ya sabemos Entonces lo hago rápido Esto lo agarro Y me lo llevo a la basura De acá Chicos, soy un crack Vamos a llegar a los Cada siete objetos Se guarda la partida Me quedan cuatro Y ya se guarda ¿Para dónde anda ¿Dónde anda el crack? Ahí viene Voy de una a esconderme aquí Y a dejar el objeto Ok Ok Uy, gusto Me alcancé a esconder No me lo puedo creer Chicos Vete, vete, vete Ok, se ha ido Se ha ido, se ha ido Soy el mejor, chicos Vamos muy bien Creo que me faltan tres objetos Y listo Se guarda la partida Pero cada vez hay menos objetos Entonces igual ¿Cómo que? Oh, oh ¿Cómo que? Oh, oh Ya fue, ¿no? ¡Escóndete! Ahora abre más rápido Las puertas, ¿no? Que ahora hay que esconderse de una En cuanto se escuche, bros No puede ser, bros Se ha ido, se ha ido, se ha ido La calculadora Corre, 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 corre Luz, luz, luz Dos objetos Y ya se guarda la partida Chicos Ahí viene, ahí viene Uy, no, 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 no Oye, pero es que cada vez se pone más difícil No entiendo Cada vez se pone más difícil Ya va, ya sé Uf Ya, muy bien Buena, 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 buena Me quedo aquí Yo me quedo aquí Buenas, chicos Buenas, chicos Buenas, chicos Buenas, chicos Ni idea qué pasó Pero se guardó la partida, chicos Mira, me puedo ver aquí en el espejo Qué guapo que soy Se fue corriendo Buena, 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 buena Esto va en la basura Esto va en la basura Buena, buena, buena Es que aquí algo empieza a sonar de repente Y no sé qué arreglo Mejor me escondo aquí Es mejor esconderse aquí Sí, ahí viene, ahí viene Ahí viene Está abriendo la puerta Yo me quedo aquí escondido, chicos Tengo mucho miedo Por eso tienen que limpiar nada más su cuarto Si no va a venir la mujer aspiradora La señora Ay, se me cerró el juego What No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer Mira, mira Cómo me atrapa Cómo nos atrapa Y nos come Nos aspira No, chicos Creo que está guardada la partida, amigos Voy a ir a dejar la taza esta Y vemos No Valimos verduras, chicos Lo que va a salir de aquí Ya Ay, bro Pero es que Ya no me deja ni escapar Creo que la dificultad aumentó El triple Me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla Está muy difícil, loco Te han aspirado Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me escondo, me escondo, me escondo Hay que llevar la pizza Oye, es que Está muy difícil ahora, men Pero antes lo tenía bien, loco ¿Qué pasó? Creo que hay que correr ahora nada más Ya, metí un objeto Faltan seis y gano Hola Cosa que se vaya Agarro No sé qué otro objeto Creo que era la pizza Con la pizza, chicos Con la pizza la hago Ay, no, 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 no Me va a morir Me va a morir Buenarda Buenarda, eh Faltan tres objetos y ganamos Estoy muy cerca del triunfo ¿Qué pasa? Men, no veo nada El niño está llorando, chicos Se fue la luz Se fue la luz Eso fue lo que pasó Vamos, chicos ¿Qué? Quedan tres sujetos Ahora sí quedan tres Creo que estaba ahí mismo Chicos Eh Solo son dos objetos Y ganamos Queda uno Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Se fue Nada más es agarrar este objeto Y ya Ya Conseguí los 21 objetos, chicos Un aplauso para Degoman El mejor jugador del planeta Me pasé el juego Un gran aplauso para Degoboom El mejor jugador del planeta Me pasé el juego Y limpié la casa Además Oye, pero es que era mucha tensión, chicos De verdad Ok, estos son los créditos Lo pasamos, chicos Tremendo juegazo Esta es la demo Pero no sé A lo mejor y después jugamos el juego completo Estaría bueno también Gracias por jugar De nada, juego Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!